Tulum FM 104.7 que vivimos, ¿verdad?, y que todos compartimos, que se llama Cosmopolitan Jungle. Bienvenida, Polonia. Gracias. I'm so excited. Sí, Cosmopolitan Jungle. Ese es mi bebé. Eso nació aquí en Tulum hace más que un año. Y ya se está viendo materializado. Sí, señor. Exactamente. Antes de empezar en materia y de qué se trata este nuevo proyecto, a mí sí me gustaría que nos platicaras un poquito de tu muy interesante trayectoria, por favor. Wow. Bueno, ya llevo tres años aquí en Tulum. Yo he vivido por todo el mundo. Y te quiero decir que ese es el primer sitio donde no me quiero ir. Aquí tengo mi corazón, mi familia, mi comunidad. Y yo creo que es muy importante que la gente sepa que hay gente muy interesante que viene aquí a vivir y a conocer, que están muy entregados, integrados y integrados. ¿Cómo se dice? Entregados y integrados. ¿Integrados? Y entregados. Y entregados. Exactamente. En conocer, aprender y cómo respetar la cultura y las tradiciones, es porque queremos ayudar en proteger, conservar y preservar a Tulum. Y es muy importante que los que están viendo a Tulum, al de alrededor, en los medios sociales, que sepan que esto aquí es un sitio de sueños para materializar, manifestar. Y mi carrera ha trabajado muchos años en el lujo, en los desarrollos, en discotecas, restaurantes, hoteles. Y colaboras para medios importantísimos también. Sí, señor. Por ejemplo. Sí, señor, sí. Bueno, ha trabajado con Thrive Global, The Huffington Post, The Art of Living in Dubai, una revista de lujo de rusa. Sí, mucho con el Daily Mail, Vogue España. El año pasado trabajamos con El Lujo Descalzo de Forbes, aquí la edición de Quintana Roo. Con Tere Castañino. Sí. Saludos a Tere. Pues una trayectoria, repito, muy interesante, muy rica. Felicidades. Gracias. Y ahora estás emprendiendo, estás echando a andar. Algo muy interesante que se llama Cosmopolitan Jungle. ¿Qué es Cosmopolitan Jungle? Cosmopolitan Jungle es una inspiración, es el etos del estilo de vida de Tulum, el estilo de vida transformativa, la evolución que uno puede tener cuando viene al Cosmopolitan Jungle, que es Tulum. El metrópolis de sueños, les digo, porque aquí es donde uno se conjunta con otros magos y magas para crear visionarios. Y Cosmopolitan Jungle es un colectivo, es una experiencia. Y esa experiencia es traer a gente de Tulum y crear puentes con gente que quiere conocer y reunirnos en cenas, en sitios donde podemos activar, donde podemos tener conversaciones interesantes y poder hablar de cosas que pueden eliminar a Tulum y cómo podemos trabajar juntos y tener un ecosistema. Estamos creando un ecosistema para compartir de lo que es la economía circular. Ok, bueno, yo voy a tocar un tema. Te voy a contar que en la primera emisión de este noticiario, que fue esta mañana, tuvimos de invitado al presidente del Consejo de Promoción Turística de Tulum. Yo le pregunté, oye, se viene un aeropuerto y se viene un tren. Tulum es un lugar y es un destino de naturaleza. La gente que viene tiene que cuidar la naturaleza, tiene que haber una promoción del ecoturismo como tal. Lo que él me contestó fue que la solicitud específica para el gobierno federal que está haciendo estos proyectos es que no pierda a Tulum la esencia que todos conocemos, que es el wellness, que es la práctica de yoga, o el snorkel, o ir a un cenote, o al senderismo en la selva, etc. Yo siento que esto se compagina muy bien con este estilo de vida que está proponiendo Cosmopolitan Jungle. Sí, Cosmopolitan Jungle, el fin del día estamos educando al derredor del bienestar y la experiencia. Y eso es la cosa, es que es muy importante que la gente se siente con la bienvenida. No decir que uno no puede venir a Tulum porque no están listos para meditar, no están listos para estar en la naturaleza. Es encontrar el medio, demostrarles algo que ellos pueden mirar y decir, eso sí me gusta, me gustaría conocer eso. Y al derredor de eso, integrar diferentes productos, marcas y experiencias en ese conjunto, en esa reunión. Y eso es lo que Cosmopolitan Jungle es, es demostrar el estilo de vida nueva, del momento, del bienestar holística, pero en una forma del toque cosmopolito más sofisticado, con un poquito de glamour. Mucho estilo, ¿verdad? Por ejemplo, si ahorita alguien que nos esté escuchando, que tiene por ahí alguna empresa, algún negocio, que dice, bueno, lo que está diciendo Apolonia está muy interesante, me interesa, contactarla. ¿Cómo te encuentran? Bueno, si quieres, estás interesado en trabajar con nosotros, Nosotros nos podemos contactar ahí en la página web de www.amiglobalconsulting.com Y ahí tenemos nuestros servicios. Y lo que nosotros hacemos es, somos expertas de estilo de vida, crear el estilo de vida, transformar compañías desde adentro hacia afuera, con estrategia de comunicaciones, creando programaciones y trayendo a la gente con quien quieres que tenga la experiencia de tu producto y a la misma vez trabajando con las prensas y los medios para amplificar y comunicar ese mensaje. La consultoría que, a veces, por ejemplo, RH, ¿no? Los departamentos de RH aquí en Tulum en hoteles, en restaurantes, batallan mucho en encontrar el personal adecuado también por una cuestión. Es un fenómeno, ¿no? Que hay un poco de carencia de profesionales en la región, etcétera. Entonces, ahí está la opción de una consultoría, ¿no? Para llevar a buen puerto una empresa, un negocio, de la hospitalidad, de lo que sea. Y es importante que esto es una cultura, es una cultura de educar en la compañía, porque hay espacio para todos y no es decir que uno es mejor que el otro, es enseñar y educar para que las compañías puedan crecer, tener más innovación en cómo están manejando los empleados y cómo están activando, porque Tulum está creciendo. Queremos crear trabajos, queremos educar, queremos respetar las tradiciones de una forma moderna. Entonces, nos tenemos que apoyar uno con el otro, ¿no? Y trabajar juntos. Que justamente, además, ¿no? Es lo que los que ya llevamos un ratito por acá, queremos que Tulum permanezca con esa esencia tan mágica que tiene y tan bonita, que no se cambia nunca. Y, bueno, aquí están también unas guardianas, ¿verdad? Porque son un equipo de mujeres hasta el momento. Sí. Son unas guardianas de esto en Tulum, que Tulum es un lugar amigable, amistoso, te recibe con los brazos abiertos, pero también tiene mucho estilo, el estilo de Tulum, la moda, la oferta gastronómica, los hoteles tan bonitos, los hoteles boutiques, una belleza que es Tulum, ya de por sí, ¿no? La naturaleza nos regala bellezas de fault, ¿no? Pero también tiene una esencia muy mágica que se debe de continuar. Muchísimas gracias a Polonia por venir a esta estación. Te esperamos muy pronto. Esta es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias.